Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que le solicitó al dictador Daniel Ortega liberar a los secuestrados políticos, pero este se negó. En una extensa entrevista con el medio Semana TV, Petro aseguró que pidió específicamente por la liberación de Dora María Telles, a quien recuerda como una de las impulsadoras más importantes de la Revolución Sandinista en 1979. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, reveló que nunca le ha tenido respeto a los obispos nicaragüenses, incluido José Antonio Lescano y Ortega, quien fue el primer arzobispo de Managua, de 1913 a 1952, y de quien dijo era su tío abuelo. En un acto de graduación de cadetes de la policía sandinista, Ortega aseguró que su tío abuelo bendijo las armas del Ejército de Estados Unidos, que mantuvo ocupada Nicaragua de 1912 a 1933. El 15 de diciembre fue aprobada la moción de orden para que se proceda a investigar la inversión del Instituto Costarricense de Electricidad ICE en la empresa de telecomunicaciones de Nicaragua, Tecomunica, en la que comparte sociedad con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica en Atrel. Aunque aún no se define fecha, a partir de enero de 2023 se tratará de incluir en agenda de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asablea Legislativa de Costa Rica, confirmaron a la prensa diputados miembros de dicha instancia. La que hace de jueza de la dictadura, Roxana Martínez, titular del juzgado octavo local penal de Managua, envió a juicio a Rodrigo José Navarrete Vanegas, acusado por el supuesto delito de tenencia ilegal de armas, el mismo por el cual está encarcelado su sobrino, el secuestrado político Jaime Navarrete. Navarrete Vanegas, de 59 años, venía demandando la libertad de su sobrino, hasta que el pasado 26 de noviembre, en la madrugada, la policía sandinista lo secuestró. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene planeado recibir este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca, informaron cadenas norteamericanas. La información fue confirmada por CNN, por dos fuentes familiarizadas en el tema. Sin embargo, desde el gobierno norteamericano, evitaron hablar al respecto. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Antes de hacer comentarios, quiero recordarles que hoy, a las 8 de la noche, más o menos unos minutos después de que termine Café con Voz, en la iglesia de Santa Agata va a estar el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, rezando un rosario por Nicaragua. Aquí está la invitación que ha hecho, Rosario por Nicaragua, reflexiones bíblicas de los misterios, por Monseñor Silvio José Báez, Parroquia Santa Agata, Miami, 20 de diciembre del 2022, 7, perdón, 8 pm hora de Miami, 7 pm de Nicaragua. Nosotros vamos a estarnos enlazando a la transmisión para que estén pendientes una vez que acabe el programa, porque creemos que es importante tener nosotros este contacto con esta actividad que es por la iglesia. Ponga el tuit, por favor, doña Díaz, que el señor Báez invitó porque los invito a rezar, dice este tuit que compartió hace un par de días. Los invito a rezar juntos el rosario por Nicaragua este 20 de diciembre por el país, por la iglesia, por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, los sacerdotes detenidos y todos los presos políticos, Santa Agata, Miami, en el Facebook Live, 8 de la noche de Miami, 7 de la noche de Nicaragua. Recuerden, nosotros vamos a estar enlazándonos a la transmisión para que estén pendientes también de nuestras redes y estemos todos conectados con el obispo auxiliar de la actividad de Managua más tarde. Hombre, increíble el recibimiento que le han dado a la selección de Argentina. Impresionante cómo se han desbordado los ciudadanos de este país por esa selección. El fanatismo es impresionante, ¿no? Dicen los que calculan las multitudes que entre 3 y 5 millones de argentinos se han dado cita ahí en el obelisco y en las principales vías de la capital en Buenos Aires para saludar a la selección que después de 36 años regresó con la Copa del Mundo en sus manos, de la mano de todos estos jugadores, la mayoría de ellos muy jóvenes, pero también con la experiencia de gente como Tamendi, como Di María y lógicamente Lionel Messi. Veamos cómo informa la voz de América la llegada de la selección de Argentina al aeropuerto y luego parte del recorrido que han hecho en la capital, vitoriados en cada rincón por donde han pasado y agradeciéndole a la gente el haber retornado con la Copa. La tan ansiada Copa del Mundo llegó a Argentina y lo hizo de la mano de Leo Messi. El astro argentino, sus compañeros y el trofeo fueron recibidos la madrugada del martes en Buenos Aires, que se preparó para dar la bienvenida por todo lo alto a los campeones del mundo. Horas después, las calles de la ciudad estaban repletas de banderas, camisetas albicelestes y argentinos llenos de júbilo. Esto es impresionante, de verdad es impresionante. Mirá todo eso, mirá todo lo que está pintado en la celeste y blanca. Venir por la ruta, venir por toda la autopista y que toda la gente está alentando a Argentina. Según varias estimaciones, más de un millón de argentinos se congregaron para recibir al combinado nacional. Los puntos más populares de Buenos Aires, como el Obelisco y la Avenida 9 de Julio, estuvieron rebosantes a lo largo de la caravana de la selección. Las emociones estaban a flor de piedra. Es una alegría enorme ver a toda la gente contenta, todo acompañado, el uno con el otro, dándose las manos, dándose abrazos, besos. Y no es para menos, el camino para lograr su tercera estrella le tomó a Argentina 36 años, desde 1986. Su último Mundial lo ganó aquella selección liderada por el ya fallecido Diego Armando Maradona, un icono futbolístico. Una alegría inmensa para todo el pueblo argentino, para Messi, para el Diego de esta arriba, para todos. Es hermoso. Ahora el relevo definitivo lo toma Leo Messi, que ganó la Copa del Mundo en, seguramente, su último partido en la máxima competición de selecciones. Alex Segura, Voz de América. Impresionante como la gente se ha desbordado. Póngame, por favor, doña Dickel, el único video que le voy a poner, quizás hay tantos videos. Les digo, entre 3 y 5 millones de argentinos, ahí, en la parte céntrica de Buenos Aires. Vean ustedes esto. Impresionante la cantidad de gente y podrán decir cualquier cosa a los argentinos, pero cuando se trata de manifestarse por el deporte, ahí ustedes ven cómo está desbordado por los cuatro costados, estos puentes y pasos a desnivel, ocupados, y no han podido llegar a los obeliscos a esta hora todavía. Llegaron a las 3 de la mañana, hora local de Argentina. 2.48, hora local de Argentina. Salieron del aeropuerto, descansaron un rato en las oficinas de la Asociación de Fútbol Argentino y luego comenzaron el recorrido. A esta hora todavía no han llegado a los obeliscos. Impresionante. Pero vean, hay cosas en las que hoy me quiero detener acá. Hay un video, que se los voy a poner a continuación, porque el kirchnerismo, Albertito Fernández, bigotito de mariachi, aliado de Ortega y de los enchufados del castrochavismo, ha querido y ya casi le ha rogado a Lionel Messi y a la selección argentina el poder llegar a la Casa Rosada, que es la Casa Presidencial de Buenos Aires, y repetir lo que hizo Maradona allá en 1986, que salió al balcón acompañado de quien mandaba en ese momento y con la copa en la mano, para que la gente diga, esta copa es de todos. Los jugadores, hasta ahora digo, oiga bien, hasta ahora en vivo, este programa, han mantenido esa negativa y les han estado rogando desde que ganaron la copa, incluso antes, ya tenían un, ya había una negociación para ver si la selección podía llegar a la Casa Rosada. Hoy, en la madrugada, cuando el avión aterriza, perdón, en el aeropuerto de Izeiza, allá en Buenos Aires, está una delegación oficial del gobierno de Alberto Fernández, entre ellos Guado de Pedro, que es el ministro de Interior, y también está Florencia Carignano, que es la directora nacional de inmigraciones. Bajan de la escalinata y Messi, que lleva la copa en la mano, se encarga de ignorar a esa representación oficial del gobierno de Alberto Fernández. Es el entrenador de la selección argentina quien saluda a uno, pero al ministro del interior y a la encargada de inmigraciones enviadas por Fernández y al resto de salameros que están ahí, queriendo saludar a la selección, no solo Messi, todos los jugadores de la selección, los ignoran. Vean, por favor, este video que aquí comprueba lo que les estoy diciendo. Aquí está bajando Messi, el que va de saco blanco, con él es Claudio Tapia, que es el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Pero vean este momento, Claudio va atrás, el de blanco, está el entrenador, el entrenador de la selección argentina, Escolani, bueno, el tema es, ponganme de nuevo el video, van bajando de la escalinata, Messi va saludando a la gente, a los reporteros que están a la derecha. Entonces, es el entrenador el que saluda a uno, con un beso en la mejilla, pero vean Messi, en ese momento se entera, Messi se entera antes, desde que va bajando la escalera al avión, de que están esperándolo, salameros del gobierno de Alberto Fernández. Y Messi, muy inteligentemente, se hace loco, se desentiende, voltea a ver para atrás y no saluda a nadie. La que está con la camiseta de la selección argentina es la señora que se llama Florencia Carignano, que es la directora de migración nacional, la directora nacional de migración en Argentina, a todos ellos, Messi los ignora, los ignora completamente. Es decir, tuvo el cuidado, desde que llega a tierra argentina, de no saludar a nadie relacionado con el gobierno. Y aquí hago un paréntesis, porque no solamente Messi, es toda la selección, las que ha decidido hasta ahora, y le han rogado, yo he estado, y voy a hacerlo en este momento todavía, a ver si hay algo nuevo, ¿verdad?, relacionado con si decidieron ir a la Casa Rosada, porque le han estado rogando, y le han estado rogando, y rogando, y rogando a todos los jugadores. Y los jugadores han dicho, no queremos que nuestro triunfo se politice. Si acaso fuéramos a la Casa Rosada, que no haya nadie para salir al balcón y saludar al pueblo argentino que llegaría también a ese sitio. Y ha estado Fernández por debajo diciendo, no, o sea, a ver, no salgamos al balcón juntos, pues, vengan, una visita de cortesía, nos tomamos una fotografía oficial, con la copa, porque al final este balcón y esta casa presidencial es de todos los argentinos, no han aceptado hasta ahora. Pero ha habido una insistencia casi, casi cansona, por llamarlo de alguna manera. Es decir, los muchachos van en el bus descapotable, en el que van saludando a cantidad de argentinos, y van recibiendo en ese momento, mira, insisten en que vayamos a la Casa Rosada, mira, insisten en que vayamos a la Casa Rosada, dicen que vayamos a la Casa Rosada, dicen que vayamos a la Casa Rosada. No ha habido hasta ahora una respuesta. Eso no quiere decir que de repente no nos vayan a convencer. Pero, al menos hasta ahora, se han dado a respetar. Me parece que es muy importante. Se han dado a respetar. Y ahí es donde uno dice, Qué bonito cuando un país no deja también, bueno, el deportista que no deja que lo manoseen políticamente. Y el país que tampoco lo permite, el país que tampoco lo permite. ¿A qué me refiero? Lo recibe el pueblo argentino, ahí en el aeropuerto y en todo ese recorrido que han hecho, que ha sido impresionante en las multitudes que se han volcado a las calles. ¿Qué bandera ha prevalecido? La de Argentina. Sí, señor, la de Argentina. La de los propios e impropios. La de los de la izquierda, los de la derecha, los del centro, los de arriba y los de abajo. Esto es la bandera de Argentina la que ha prevalecido en todo ese recorrido. Y ustedes ven a todos los que están, pónganme por favor un poquito para atrás, doña Díquez, el video. Todos los que están de blanco a la orilla del avión son salameros del gobierno de Fernández, a los que, miren cómo la selección, a los que están a la izquierda, no los voltean a ver. Porque saben que los están esperando para sacarse la fotografía y decir, bueno, pues aquí están los campeones. Y entonces este es un triunfo de nosotros, del pueblo, y les sacan el provecho. Entonces, ahí está, vean ustedes, páranme la ayuda en esa parte. Cuando vienen todos caminando por esa alfombra roja que les han puesto para desfilar, cuando ellos van bajando, ya les pasé la parte en la que, Messi y los ignorantes, páranmelo ahí, a donde va el de saco blanco ese es Claudio Tapia. Detrás de él están todos los que llamaríamos los sapos de Alberto Fernández. Vean la selección, camina desentendiéndose de que están ahí, y los que están de saco a la izquierda son quienes van de seguridad guiándoles para llevarlos hasta el autobús y también son ignorados por ellos. Vean ustedes, esto es lo que pasa. Entonces, bueno, vuelvo a lo que les estábamos diciendo. Ahí no hubo más banderas que la Argentina. Ahí ustedes vieron banderas de los kirchneristas, de Alberto Fernández. O sea, ¿a qué voy? Ustedes vieron a los hijos de Alberto Fernández recibiendo a Messi. Bueno, pues, aquí vienen nuestros campeones y hay que tomarse la fotografía porque el comandante y la compañía. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia entre el deportista que se respeta a sí mismo y que pide que lo respeten a otros como el Chocolate González arrastrado como sólo él y el tal Jonathan Weissiga que odia al imperio pero lancen el imperio y vive de los dólares que le pagan el imperio. Ustedes los ven, no se respetan al pueblo, no se respetan a sí mismo, ni respetan al pueblo de Nicaragua. Vean a los argentinos y hay gente que se me cae para los argentinos porque tienen un ego enorme. Sí, es cierto, son, son, tienen un ego enorme pero vean, estas cosas tienen, tiene uno que reconocérselas. No permiten de ninguna manera que los manoseen, que venga, ahí está el Chocolate con los hijos del comandante y ahí está Jonathan Weissiga con el comandante. Arrastrados arrastrados a más no poder vergüenza dan, aprendan, ojalá hay que aprendan y saben y saben lo que hizo la televisión pública en Argentina por esa negativa de los campeones del mundo de acceder rápidamente como que fuera un privilegio ir a la Casa Rosada como les han estado insistiendo, insistiendo e insistiendo. Los periodistas le llamaron desclasados. Desclasados le dijeron y a José Antonio Joven Castillo que amablemente nos está viendo parece que tiene un problema de comprensión y yo entiendo que a veces el cerebro no funciona a todos por igual, ¿no? porque él dice que yo estoy politizando las cosas, ¿será que sus ojos no han sido capaces de ver la bandera roja y negra en Nicaragua por todas partes con el chocolate y con Jonathan Loisiga? Lo que estoy diciendo y está en todos los medios y pues si sabe leer también, bueno, hay que leer, hay que leer los jugadores de Argentina, los campeones han dicho que no quieren que se politice su triunfo, su copa, pero vayan a leer, bueno, es que leer cuesta, yo sé, cuesta, pero de todas maneras gracias por estar con nosotros siempre, algo, 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 algo se queda en medio de todo esto, algo se les queda a lo se queda cuando uno habla de esta manera, sí, exactamente, y es tan politizado el asunto del deporte en Nicaragua, digo yo, que cuando le comienzas a caer mal al comandante a la compañera, hasta el nombre del estadio te cambian, después de que andaban tomándose fotos con vos y que eso es el mejor picture de toda la historia y el presidente y el juego perfecto, ahora salieron con la brillante estupidez y esto, entiéndame por favor la ironía de poner la soberanía porque ellos creen que son la soberanía, Ortega y Murillo creen que son la soberanía, ellos creen que son el pueblo, ellos creen que son la democracia, ellos creen que son deidades, por tanto, es comprensible tanta mezquindad manifiesta de manera pública. Bien, si dice Gabriel Briones, el genocida pedófilo menciona en cadena nacional que él ha visto a los sacerdotes como fariseos y que nunca lo ha respetado, pero si lo usa a su conveniencia, ya sabes, por ejemplo, al cardenal Polito, dice por acá, siga rompiendo amigo y diviértase si es que cabe para usted, ¿no? Recuerde que Just Roots Color Bar está esperando que usted se acerque a la 6809 Chimer Rock, que es la dirección de Just Roots Color Bar en la ciudad de Bel Air en Texas. El teléfono que debe marcar para hacer su cita es el 281-888-5184. Su cabello se va a ver realmente esplendoroso y usted se va a sentir muy contento cuando salga del mejor salón que hay en la ciudad de Bel Air en Texas, que es Just Roots Color Bar. A propósito del tuit, digo, el tuit del superchat de Gabriel, el betusto apareció ayer, apareció ayer y apareció en la graduación de unos cadetes que se van a enfilar con los criminales que reprimen a la gente en las calles y que masacran a los ciudadanos y que los torturan y que no respetan de ninguna manera ni la privacidad de sus casas ni la de su familia. Eso es lo que aprenden los cadetes de la Guardia Sandinista en la escuela Walter Mendoza. Ortega aprovechó para nuevamente mostrar su dolor y su resentimiento con la iglesia católica, con los sacerdotes y los curas que muy valientemente se pusieron del lado de la población que reclamaba en las calles desde abril del 2018 dijo que en su retórica gastada y que solamente la creen los chinos los iraníes los rusos los venezolanos y los cubanos y algún otro conchufado en el mundo dijo que los curas salieron a las calles a apoyar a la gente que estaba armada y que por ejemplo en el cuartel donde estaba el criminal de Avellán en Masaya pues aguantaron y aguantaron para no matar a nadie no mataron a nadie que si se hubiese dado la orden hubiese sido una matancina peor de la que hicieron pero bueno dice que algunos curas dice él en su retórica mentirosa salían de los templos de los fariseos de los de los sepulcros blanqueados esas son palabras textuales para apoyar a la gente que estaba armada en las calles queriendo votar a su gobierno escuchen todos los días y salían de algunos templos no de todos los templos pero si algunos templos donde estaban los fariseos los sepulcros blanqueados de esos templos salían y un departamento donde incluso abiertamente salieron algunos curas con la sotana manipulando a los santos para llamar al derramamiento de sangre y en otros sitios incluso algunos obispos perdónenme si la memoria me está fallando pero ustedes recuerdan a sacerdotes alentando a la gente para que fuera a matar yo recuerdo a varios sacerdotes incluso a monseñor Rolando Álvarez salir con el santísimo allá en Matagalpa para tratar de evitar más derramamiento de sangre pero este vetusto tirano criminal un tergiversador profesional de la realidad trata de vender la idea de que algunos sacerdotes obispos incluso llamaban a que la gente saliera a enfrentarse y a derramar sangre en aquel momento en el que lo que hacían era además de abrir las puertas de los templos para que la gente que estaba siendo perseguida y que estaba siendo masacrada en las calles por los paramilitares y la guardia sandinista tuviesen algún lugar en donde resguardar sus vidas y además recuerdo como les digo perfectamente a algunos sacerdotes como el obispo Álvarez salir con el santísimo a hablar con los bandos que estaban enfrentados para evitar que hubiesen más muertos yo lo recuerdo perfectamente pero este criminal este pervertido sexual de Ortega trata de como les digo de vender la idea de que fue al revés un sacerdote en Rugalpa que salió a las calles bueno varios que se la jugaron porque ahí estaban balas corriendo verdad del lado de los paramilitares cualquiera podía pegarle un balazo y decir que habían sido los otros tal como hicieron con Ángel Gaón en el primer momento Ángel Gaón el colega quisieron ponerlo como que lo habían matado azules y blancos cuando en realidad el balazo vino y lo ha dicho la familia y lo ha dicho la gente que estuvo cerca vino de lado estaban los guardias andinistas evitando que los atacaran o desde el lugar en el que estaban atrincherados atacando a los azules y blancos en el primer momento quisieron vender la idea de que Ángel había muerto por balas tiradas por azules y blancos cuando fue completamente falso y así lo dijo su esposa ahora su viuda y la familia de Gaona pero es así ¿no? es cambiar tergiversar manipular de manera gravosa la verdad para tratar de justificar el actuar de él de su esperpéntica y espantosa mujer y de todos sus secuaces dijo él que se formó en una familia católica y que estudió en colegios católicos de donde lo expulsaron por mal alumno dicho sea de paso y que desde muy pequeño se dio cuenta que la sotana no hace a los santos ¿qué significa esto? y Ortega le dice a su a su piara de seguidores que por mucha sotana que tenga un hombre es solamente un hombre y que hay que respetarlo porque no es un santo escuchen por favor como este mensaje de odio de Ortega es peligroso porque estamos hablando de que sus fanáticos pueden disponerse a en algún momento a llegar a alguna iglesia y por mucha sotana que le vean a un padre puede decir comandante dice que aquí comandante dice que aquí ustedes son igualitos que nosotros y hay que hacer justicia con ustedes que han querido acabar con el buen gobierno del comandante Ortega y la compañera Rosario escuchemos a este violador de niñas y de mujeres Daniel Ortega yo me formé de una familia católica cristiana pero aprendí con el paso del tiempo que al final de cuentas detrás de una sotana está un ser humano la sotana no hace santo a nadie el hábito no hace al monje este mensaje es peligroso sobre todo porque primero trata de justificar por qué sin decirlo verdad por qué Monseñor Álvarez está donde lo tiene es decir es un hombre más la sotana no lo vuelve inmune ni impune estamos clarísimos que la sotana no es un estamos claros que la sotana no le da un manto de cobertura especial a nadie pero sí reclama respeto porque se trata de un hombre de Dios el que la que la porta entonces en primer lugar trata de justificar el actuar de de su dictadura en contra de Monseñor Álvarez en contra de los sacerdotes que lo acompañaban en la la curia episcopal de Matagalpa y en contra de la iglesia católica en términos generales y segundo alienta a sus pocos seguidores a que cuando vean a un cura un sacerdote a un obispo no le tengan mayor respeto ¿por qué? si el comandante dice que es un hombre más y que por tanto tengo que tratarlo como eso como un hombre más y ahí pueden venir los excesos que ya ha habido lógicamente ya ha habido si no recuerden a las turbas que casi mataron a los a los obispos que llegaron allá a Diriamba allá en julio del año 2018 ¿se acuerdan de eso? ahí había una horda satánica de gente completamente enloquecida de matones y de y de viejas endemoniadas gritando gritando y gritando en contra de los obispos que llegaban a buscar cómo salvar a la gente que estaba rodeada por paramilitares en la basílica y el nuncio en aquel momento se comunicaba directamente por teléfono con asesínica pidiéndole que que retirara allá a la gente y después asesínica en su letanía de todos los días decía le explicaba yo al señor anuncio que hay ira hay dolor en el pueblo que ha sido ofendido y que ha sido impedido de movilizarse por esos tranques donde está la muerte vendiéndose como la víctima y vendiendo a la gente como la víctima que es parte de esa trama barata de circo de apeso que han querido montar que han hecho querer dice Yadar Morazán que nos está viendo y nos manda este superchat que dice lo siguiente entonces ¿por qué ninguno de ellos está acusado por cómplice o encubrir de los delitos que señalan? post data perseguir delito si es delito perseguir delito si es delito dice Yadar en este superchat que nos ha enviado y cual agradecemos y aquí viene esta parte que también es una manipulación total de parte de este criminal porque pone como excepción de buen sacerdote a Gaspar García Laviana escuchen lo que dicen y después les digo porque esto es otra flatulencia verbal en público de este criminal de Ortega nunca le tuve respeto a los obispos no podía creer en los obispos en algunos sacerdotes si había acercamiento eran la excepción de los sacerdotes que tenían una práctica cristiana como Gaspar García Laviana que sin ser nicaragüense tuvo más compromiso con el pueblo con los pobres con los campesinos con la dignidad de esta tierra agredida que la mayoría de los curas y obispos de Nicaragua y Gaspar fue la excepción se pintó el pelo hacia el cine que la han visto en morado para que no se le vea toda la multitud de canas que tiene Gaspar García Laviana la excepción ven ustedes como este abusador de niñas este lavador de dinero y narcotraficante Ortega quiere darle vuelta a su manera a un actuar que nada tiene que ver con el cristianismo Gaspar García Laviana fue un sacerdote español que llegó a Nicaragua y que se involucró en acciones delictivas porque eso era y Somoza pudo haber sido todo lo dictador que ustedes quieran pero lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza vamos entonces a hacer un comparativo entre las acciones de los muchachos de la guerrilla sandinista los azules y blancos primero la primera gran diferencia esta era una guerrilla de izquierda enchufada con los cubanos y además patrocinados por la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la Guerra Fría una guerrilla armada que pretendía que pretendía votar a una dictadura sangrienta criminal pero aquí estaban armas y entrenamiento militar de todo tipo y eso hace una gran diferencia entre los muchachos de la guerrilla sandinista y los muchachos universitarios de abril del 2018 que no tenían ni armas ni entrenamiento militar ni táctica de guerra en lo más mínimo lo otro es que Ortega y su camarilla asaltaban bancos ejecutaban a torturadores de la guardia a que los torturadores merecían pagar por sus crímenes por supuesto que sí pero Ortega y los delincuentes que lo acompañaban entonces decidían matarlo porque había que acabar con ellos entonces los muchachos de la lucha de abril asaltaron banco agarraban a los a los policías y los mataban porque había que matarlos que se cometieron algunos errores y excesos por ejemplo yo nunca nunca tuve de acuerdo con aquellas imágenes que salían de gente que simpatizaba con la dictadura y que los pintaban de azul y blanco por ejemplo pero era incorrecto me dice Oña Diquel eso era mínimo sí pero era incorrecto al final no voy a entrar en una discusión sobre eso porque es la visión de cada quien y yo lo respeto pero para mí era incorrecto bueno otra diferencia los sacerdotes que se involucraron con la guerrilla de los criminales del frente sandinista escuchenme bien por favor los nombres Fernando Cardenal Ernesto Cardenal el mismo el mismo doctor Edgar Parrales que después dejó de ser sacerdote y el tal Gaspar García Laviana se enamoraron de algo que llamaban la teología de la liberación que era una cuestión bien manipulada de 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 vincular los procesos revolucionarios con la misión de Jesús en la tierra y tal 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 bueno cada uno de ellos sabiendo que el movimiento que apoyaban era armado armado y que mataba gente se involucraron siendo sacerdotes el otro Miguel Descoto lo mismo yo no he visto hasta ahora viendo la comparación con este lado a ningún sacerdote de los de hoy quitándose la sotana agarrando armas y levantando a todo un pueblo para que vayan a sacar a pinca como se dice popularmente a Ortega haya murido del búnker del Carmen yo no he visto eso entonces cuando Ortega habla de que Gaspar García Labiano fue la excepción se olvida de los otros sacerdotes porque los otros sacerdotes después le dieron la espalda y se separaron de su su visión totalitaria podemos discutir hoy mañana pasado el resto de lo que falta del año sobre si me caían bien o me caían mal Ernesto Cardenal Fernando Cardenal y el resto no es eso lo que estoy diciendo estoy diciendo que se separaron entonces para Ortega ellos desaparecen de la historia y se queda con el único que no se puede defender que es Gaspar García Labiana porque yo no sé a estas alturas si Gaspar García Labiana estaría en la fila de Ortega o estaría en contra de Ortega no lo sé tomando en cuenta lo que pasó con sus pares yo creo que estaría en contra pero bueno yo tampoco me voy a poner a hablar por el muerto porque no se puede defender pero poner a Gaspar García Labiana el sacerdote como la excepción de buen cristiano perdónenme un sacerdote que agarra armas y que mata gente en nombre de una revolución no me parece que sea un buen cristiano a usted sí yo creo que estaría equivocado usted si piensa eso pero es Ortega tratando de vender como un héroe a alguien que decidió verdad involucrarse con una guerrilla allá en el frente sur tomar las armas y matar gente y quiere ponerlo como un como un referente de excepción del cristianismo imagínese ustedes que clase referente el que estamos hablando entonces es parte de esa manera de manipular la realidad y llevarla a su terreno y decir bueno pues todos los demás Fernando Ernesto el doctor Parrales eso no existe en la historia de esa guerrilla que al final de nuevo si nos ponemos a valorar sus juicios contra los terroristas y los golpistas versus lo que hicieron ellos con Somoza entonces Ortega hoy día debería estar preso por todo lo que ha hecho en Nicaragua después del 79 pero antes del 79 entonces mató gente se involucró en la matanza de gente y por tanto debería seguir un proceso por los asesinatos que cometió si nos ponemos a hacerlo con el balance que ellos hacen hoy el movimiento de los jóvenes de abril a los que le llama golpistas terroristas que no tenían armas que no eran una guerrilla que no asaltaban bancos que no mataban a sangre fría a guardias de Somoza si nos ponemos a eso entonces entonces amigos Ortega y los pandilleros armados que lo que lo acompañaban o mejor dicho los pandilleros a los que se sumó Ortega para derrocar a Somoza delincuentes porque son delincuentes si los muchachos de abril son delincuentes entonces que son los que formaron parte de esa guerrilla delincuentes y asesinos probados vendidos al mundo de alguna manera como héroes como héroes y es que la narrativa fue tan exacta que la vendieron como la gran proeza una revolución que después se convirtió en una estafa y que ha quedado demostrado querían el poder para ser rico ellos como son ahora como son ahora todos los que llegaron con una mano adelante y otra atrás el 19 de julio el 20 de julio de 1979 hoy tienen casa son portentosos tienen cuentas en los bancos Bayardo Arce Daniel Ortega Jaime Willock Tomás Borges incluso los que son del MRS ahora y que agarraron su tajada lo hemos hablado acá y que no han respondido entonces cuando me querés vender a mí a Gaspar García Laviana como el ejemplo como la excepción chocho tenés que estar tenés que estar bien pero bien alterado en las hormonas y en las neuronas en las hormonas masculinas para verla para poner como como un héroe a un sacerdote que toma armas para matar gente las neuronas bien afectado porque nadie que deja la palabra de Dios para agarrar armas está bien nadie y de nuevo yo vuelvo a ver a los sacerdotes de hoy a los que Ortega quiere poner como los malvados de la historia y jamás he visto a ninguno de ellos llamando a la gente a agarrar armas jamás un video presénteme de alguien llamando a la guerra por ejemplo el padre Gamboa que fue el último que capturaron el del video que está frente a la UCA que es lo que dice fuera los asesinos fuera y eso es un grito legítimo fuera los asesinos fuera 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 eso me llamara a la guerra eso es decirle la verdad váyanse como el hospital de Rivas no se si es Gaspar García de la guerra no se si es si ah no no es que si Gaspar García de la guerra estuviese escuche bien gracias por el ejemplo por eso y Sabonía dice que si que si Gaspar García de la guerra estaría vivo y se pudiese defender de Ortega de la manipulación de su memoria porque no los muertos no se pueden defender si no hubiese aceptado entonces hoy el hospital de Rivas que se llama Gaspar García de la Viana le hubiesen puesto Laureano Ortega murió porque es un traidor y entonces malagradecido y todo lo demás que le dijeron a Denis así quiere este criminal manipular a la iglesia y a sus pocos fanáticos en contra de la iglesia recuerda que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que ustedes tomen la decisión de acercarse al mejor abogado de migración que hay acá en la Florida y que resuelva su problema legal migratorio 305-613-6409 es el teléfono que voy a marcar o escribida oviedo13 arroba gmail punto com tiene 40 años de experiencia y más conoce la ley de palmo a palmo y entonces ante una corte de migración ante una corte estatal ante una corte federal ante la corte suprema de justicia usted va a tener a quien lo represente de manera correcta dando los argumentos que necesita para que su caso sea resuelto a su favor si el doctor Oviedo Reyes no resuelve su caso nadie más podrá hacerlo porque encuentran soluciones donde los demás no encuentran recuerde American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes están esperando que usted se acerque a ellos para que su problema legal migratorio sea resuelto como usted está anhelando y hablando siempre de situaciones que son llamativas por llamarlo de alguna manera Gustavo Petro el presidente de Colombia izquierdoso por demás enchufado para decirlo de la manera más clara le dio una entrevista a la revista Semana allá en Colombia y habla de Ortega habla de los presos políticos de los secuestrados políticos y dice que para ser político de los buenos hay que ser franco es una gran mentira la que dice de entrada Petro porque ningún político es franco ninguno todos son mentirosos profesionales embaucadores y estafadores de la gente son manipuladores profesionales entonces dice que él como político intenta ser franco siempre y dice que con Ortega tiene un pleito ese término tiene un pleito por los secuestrados políticos porque una gran parte de los secuestrados políticos fueron amigos del M19 del que él formaba parte es decir de esa guerrilla que también era delincuencial en Colombia y dice que esos amigotes que tenía el M19 en el frente sandinista hoy están secuestrados y que por tanto eso a él no le parece correcto es decir aboga por los secuestrados políticos no porque estén injustamente secuestrados sino porque piensa en sus amigotes que ayudaron a derrocar a la dictadura de Anastasia Somoza que mal está Petro que mal está Petro aquí aquí eso que usted dice no va a ser bueno pero se entiende que se está hablando con franqueza y la franqueza es fundamental en la democracia yo intento incluso en esas relaciones diplomáticas que siempre le dicen a uno no hable no diga tiene que callarse no sé qué yo intento ser franco franco como con Ortega bueno intento ser franco con Ortega tenemos un pleito pero en parte de eso está haciendo cosas de dictador Ortega a mí no me gusta lo que pasa la mayor parte de nuestros amigos porque esa generación coincidió con la nuestra el M19 en el año 79 que fue la revolución sandinista esa generación que hizo la revolución sandinista fue amigo del M19 y mucha gente del M19 fue a pelear en Nicaragua contra el dictador Somoza en tiempos años 78 79 entonces allí había unas empatías pues unos conocimientos en esas épocas y la mayoría de esa gente está presa Ortega puso presa la comandancia que hizo la revolución es decir a Petro lo que le importa es que quienes están secuestrados o algunos de los secuestrados son parte de esa guerrilla que como les digo si nos ponemos a valorar desde la perspectiva real fue un movimiento de delincuentes que actuaba de manera armada en contra de un gobierno que debieron una dictadura que tenía más de 40 años en el poder y que a esa guerrilla el pueblo de Nicaragua después se sumó harto de ella pero el movimiento de los sandinistas del frente sandinista patrocinado por la Unión Soviética entrenado por Cuba era un movimiento absolutamente irregular y merecían que la justicia le cayera como tal si nos ponemos a hacer la valoración tal cual la se ortega hoy en relación al movimiento 19 de abril al cual quiere poner como un como un movimiento armado estructurado pensado para actuar bélicamente en contra de en contra de ellos una cosa bien 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 absurda es decir Petro aboga por algunos secuestrados políticos porque le evocan aquel sueño que acabó en estafa que se llamó revolución sandinista y específicamente se refiere a Dora María Telles verdad es decir que si no estuviese Dora María Telles y no estuviese Víctor Hugo Tinoco o no hubiera estado Hugo Torres que murió en los calabozos de la dictadura entonces Petro diría yo en ese pleito no me meto no me interesa dice que la corte que efectivamente parte de la negociación dio vuelta alrededor del fallo de la corte de la Haya en relación al mar limítrofe pero que Ortega al final le dijo no me interesa escuchemos a Gustavo Petro yo pedí de Iberen a Dora María Telles por ejemplo que cuando digamos hoy no se conocen bien pero si vas a la internet y miras cual fue su papel pues fue fundamental en la revolución sandinista y esta presa y con ella varios de ese mismo de ese mismo tenor entonces ahí no me gusta lo que está pasando la corte dijo que teníamos que dialogar la corte de la Haya alrededor del tema del mar y del y hay que dialogar y digamos hablando se entiende la gente al final pero la petición que hice para liberar las personas que están presas no fue atendida no fue atendida por Ortega entonces Petro aboga no por los secuestrados políticos de Caragua sino por sus amigotes por los que considera que son sus amigotes si vas a pedir por uno tenés que pedir por todo no pidas por nadie y deja entrever también que hubo un intento de transar el cumplimiento del fallo de la corte de la Haya verso la liberación de Dora María y otros secuestrados políticos que no sumaban creo la docena escogidos con pinzas entonces había una intentona de parte de Petro de lograr una especie como de de válvula de escape para que dijeran que Ortega estaba cediendo de alguna manera cuando en realidad él lo confiesa de manera muy muy diría yo incluso obscena de que lo estaba haciendo porque le recordó que quienes estaban ahí era la comandancia de la revolución que derrocó a la dictadura de Somoza increíble ¿no? como 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 Petro confiesa tales cosas y la periodista le dice está haciendo cosas de dictador y no le dice dictador dice ahí están haciendo cosas que no me gustan pero después la periodista le dice Ortega está como muy sordo ¿no? le dice y no dice Petro que Ortega está drogado escuchen está muy muy sordo digámoslo así yo no me puedo meter tanto como dicen pero digamos es que el poder lo dije en alguna entrevista poder es una droga entonces el poder yo me imagino estos muchos de estos presidentes que llegan aquí entonces viendo estas sillas doradas y estos gobelinos y las lámparas lujosas los tapetes etcétera pues se engargolan se engolosinan sienten que ese es el poder se enloquecen y el poder es una droga o sea te quita la perspectiva de la realidad te la deforma ¿cierto? y te vuelve adicto quiero decir Ortega está drogado es lo que dice Petro el poder es una droga y Ortega está drogado y los efectos de la droga lo están haciendo dar pasos en la dirección de lo que hemos visto yo creo que la droga que más le hace efecto es la que asesílica le proporciona ¿no? y la que lo mantiene dopado y metido en su sarcófago controladito para que ella para que ella tenga absoluta libertad de hacer y deshacer en nuestro país dígame debe estar molesta dice Doña Day que la hace cínica porque Ortega está saliendo más de lo común y lógicamente que la vuelve más chingastosa ¿por qué? porque a ella le gusta ser la protagonista no es la protagonista es la más malvada sí pero no es la protagonista es la protagonista de los males del país y aquí será que se viera como que la gente la viera como la madre de Nicaragua que cuida a sus hijos escuchen esto para seguir con otras noticias antes nacatamalnika nacatamalnika punto com recuerde sabor 100% nicaragüense lo encuentra en nacatamalnika marque el 786-488-5553 para que cualquier pedido de comida nicaragüense deliciosa como la que cocinan y distribuyen en nacatamalnika le llegue hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá ahí está el teléfono márquelo o entre al menú en la página web de nacatamalnika.com y quítese ese antojo cualquiera que sea ahí se le da gusto y usted después termina recomendando sí hombre esta esta carne asada que me que me mandaron de nacatamalnika es de primera categoría yo pinto por el amor de Dios no hay comparación nacatamalnika llame y disfrute lo que es 100% nicaragüense bien la dictadura de Irán y la dictadura de Ortega firmaron escuchen bien el enésimo acuerdo de cooperación en diversos campos incluyendo el energético el agropecuario el comercial según se conoció el lunes por la noche el denominado programa de cooperación integral entre la república islámica de Irán y la república de Nicaragua fue firmado en Teherán por el elfo malvado Denis Moncada que hace el papel de canciller y su homólogo iraní Hussein Amir balalalala porque la periodo es muy difícil alalalala según la información oficial veamos como da datos de este encuentro y esta firma la voz de América en esta nota que elaboraron respecto a este convenio el enésimo escuchen bien la nota lo confirma el enésimo cuántos han firmado cuáles son los resultados después de la nota les voy a contar los cancilleres de Irán y Nicaragua denuncian que sus países son víctimas de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea razón por la que firmaron un acuerdo de cooperación con el propósito de fortalecer la economía y el desarrollo social de sus naciones sin injerencias ni intervenciones de potencias ya sea de Estados Unidos de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas del imperialismo norteamericano y que nos agrede tanto a Irán como a Nicaragua es el acuerdo de cooperación número 14 que Irán y Nicaragua firman en lo que va del año los objetivos son los mismos según el canciller de Nicaragua lograr las mejores condiciones superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones y avanzar en el bien común de nuestros pueblos sin embargo opositores consideran que el acercamiento de Managua a Teherán es una provocación a Estados Unidos país que mantiene tensas relaciones diplomáticas con el país persa la amistad que tiene la dictadura de Ortea con Irán es una relación peligrosa pone en peligro al pueblo nicaragüense y podría involucrarnos en conflictos futuros que no son saludables para el país el analista Néstor Rosanía coincide en que Nicaragua tiene como estrategia fortalecer sus vínculos con los enemigos de las democracias occidentales como ocurrió durante la guerra fría Nicaragua se está convirtiendo en una nueva Cuba un país aislado sin mayor comercio con violaciones a los derechos humanos El acercamiento de Nicaragua con Irán se da en un contexto de las tensiones que mantiene con Estados Unidos Donaldo Hernández Voz de América Pobre elfo ¿Dónde se irá a meter cuando se termine? Escucharon la nota ¿no? El acuerdo número 14 este año con el régimen que ha ahorcado alrededor de 500 personas que han participado en las protestas en las calles porque la policía moral quiere mantener bajo estricto control y con la bota en la cara a las mujeres en ese país con el régimen que se niega a acatar las resoluciones de Naciones Unidas a las que Ortega dice que no sirven en esa parte esa parte de las resoluciones no las menciona el criminal del Carmen Irán sigue en su práctica de enriquecimiento de uranio cuando hablan de que el convenio aborda también asuntos energéticos uno no deja de pensar mal pero solamente les voy a a decir si este es el número 14 del año no es el número 14 desde que Ortega tomó el poder en el 2007 es el número 14 en el 2022 y me puse a revisar las notas y todas dicen de manera pero casi casi repetitivo repetitivamente que se trata de un acuerdo de cooperación en diversos campos incluyendo el energético el agropecuario el comercial entre otros entonces me fui así debajo como de pronto me agarra meterme en la historia y en lo que está escrito y en lo que se ha publicado para el año 2008 Ortega asumió en el 2007 y bueno en los primeros meses se hablaba de que bueno Irán iba a ser una de las grandes naciones que iba a ayudar a Ortega a sacar de la pobreza al país se hablaba de de una cantidad de proyectos escuche bien 20 promesas iraníes en aquel momento ustedes me cuentan por favor que de lo que les voy a mencionar han visto en Nicaragua oigan bien porque estamos hablando de 2008 esto de los 14 convenios de este año repiten lo mismo pero vamos a lo real versus lo prometido proyectos de energía hidroeléctrica construcción de plantas procesadoras de leche centros de acopio reconstrucción de centros de salud y capacitación de personal ofertas de créditos hipotecarios construcción de 10 mil viviendas de carácter social y proyectos de agua potable y saneamiento además de un ambicioso proyecto para la construcción de un puerto de aguas profundas en monkey point allá en el caribe sur de lo que les acabo de mencionar amigos que nos ven y nos escuchan que han visto en Nicaragua algo que les suena esto lo dieron los iraníes no 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 esto es del 2008 se lo voy a repetir para que vean y que hagan por favor a ver ustedes en nutrios que les gusta ver este programa para aprender y para darse con la piel en los dientes y bueno para y para que y para arrecharse conmigo porque les molesta muchísimo que yo les diga las verdades a sus amos pero ni modo pues bienvenidos siempre escuchen bien díganme por favor ustedes en nutrios rápido piensen rápido pensar duele decir un maestro de secundaria pensar duele proyectos de energía hidroeléctrica construcción de plantas procesadoras de leche centro de acopio para esa leche procesada reconstrucción de centro de salud y capacitación de personal ofertas de crédito hipotecarios construcción de unas 10 mil viviendas de carácter de interés social proyectos de agua potable y sanamiento y meterse en la construcción del puerto de monkey point en la costa caribe sur señores y además de eso después dijo cuando apareció el estafador chino guan jin dijo irán que también estaba interesado en la aventura del canal interoceánico entonces esta nota que les acabo de presentar de la voz de américa que dicen que muestra al enano criminal moncada allá en teheran firmando este convenio por el amor de dios solamente basta con revisar lo que se ha publicado y es una justificación más para hacer noticia y seguir provocando los estados unidos porque eso es lo que hace ortega manda al elfo mentiroso al malvado moncada a hacer esta gira a los países que le generan cierta preocupación a estados unidos como rusia como china como corea del norte como irán para decirle aquí están mis amigotes siempre diciéndome que cualquier cosa me acuerpan para eso es que lo hace pero les estoy les estoy leyendo y demostrando a la vez que las promesas son promesas y los proyectos y los compromisos y los acuerdos son papel mojado letra muerta no existe o sea que le ha sacado ortega a irán realmente solamente la cobertura verdad como un pandillero más en el barrio que le dice sabes que mira aquí están los los gordos aquí están los gatos aquí están los garroteros y aquí están los 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 revientacables todos ellos si vos me haces mate todos ellos me van a acuerpar quizás el que ha sido más más notable y de aquí entre comillas en su compromiso con la dictadura ha sido Rusia con los buses ha sido Rusia con el trigo con el que hace negocio o sea estamos hablando de dice por ejemplo aquí dice en Managua se celebró el 78 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua un encuentro en la sede diplomática donde escudieron muchos invitados especiales Rusia ha mantenido un permanente cooperación con Nicaragua en muchos campos y aparece Laureano con el con el aparece Laureano con el embajador del criminal Putin en Managua y todos los que están en la fotografía son guardias del ejército sandinista entonces al final ustedes ven es acuerpamiento por si acaso aquí están los chicos malos conmigo y los miras con garrotes con cadenas con cuchillos en las manos a ver que fue si es exactamente eso porque al final si uno le estudia y se va al detalle no hay tal apoyo ni nada que ver de parte de Irán y en China hemos demostrado cuanto la exportación versus lo que importa y eso versus Estados Unidos todos ellos juntos Irán Rusia China juntos no hacen ni siquiera ni siquiera el 10% de exportaciones que logra Estados Unidos pero bueno sigan bujando sigan bujando vamos a ver cuando se les acaba la bujadera vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes porque ya está listo y le agradecemos que nos acompañe desde ya al doctor Humberto Belli ex ministro de educación e historiador vamos a hablar con él sobre los santos las sotanas hacen santos y esos santos o esas sotanas denuncian a los criminales que atropeyan los derechos humanos y las libertades con él estaremos conversando sobre esto y más luego de la pausa comercial recordarles que después del programa nos quedamos o vamos a estar enlazándonos con la iglesia Santa Ágata porque monseñor Silvio José va a estar realizando el Rosario por Nicaragua así que les invitamos a quedarse con nosotros porque vamos a estar transmitiendo este evento y luego del saborcito de estar informado antes de ir a la pausa recuerde que su sonrisa deben cuidarla siempre allá en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está en la 105-00 West Flagler ahí le hacen sonreír siempre pena y orgullosamente por el trabajo que están mostrando en su mejor calidad el doctor Maxwell Cárdenas y todo su equipo endodoncias limpieza de dentales extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes todo esto lo puede obtener en servicios allá en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono llame a su cita y sonríe siempre plena y orgullosamente no deje de darle me gusta a Café con Voz para que nos ubique siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país además de atención a necesidades básicas albergue atención médica psicosocial educación gratuita para los hijos y capacitación en Costa Rica busca ayuda u orientación con ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados RED Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados SOS en Nicaragua Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más Servicio Jesuita a Migrantes Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras Senderos Cegil Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Nicaragüense Cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos